¿Qué es el libro de la literatura? Nosotros somos los que vendemos los libros de Trastroner cuando los tenemos. Hoy no los tenemos, pero justamente de una importación que está al venir, hacia fin de noviembre, habíamos incluido un pedido de libros que acaban de salir en España, de una editorial que se llama Nórdica y que publica dos libros de este poeta, sin saber que iba a ser el premio Nobel. Supimos tener un libro de él durante muchos años que se iba vendiendo muy de a poco, porque, como decís, no es un poeta conocido. Pero sí los poetas lo leen, los poetas formamos un gremio que nos leemos entre nosotros, no importa en qué país haya nacido cada uno. O sea, y entre los poetas ya era un tipo con mucha chapa, por decirlo de un modo... Sí, 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 era un poeta, digamos, pero por eso, en general el mundo de la poesía es muy reducido y donde todos nos conocemos. A mí me hace acordar el caso del poeta irlandés Simus Hine, que fue premio Nobel, si no recuerdo mal, en el 90 o por ahí, digamos, hace muchos años ya, antes de Wislava Zimborska, que fue la última poeta premio Nobel, que un poco se especulaba con que, habiendo pasado tanto tiempo, podía caer el premio de nuevo a un poeta, después de tantos novelistas y narradores. Y cuando le dan el premio a Simus Hine, era prácticamente desconocido para el gran público y poco conocido incluso para el público de la poesía. Y en la librería, digamos, una de más, había libros de él. Una pregunta quizás para gente un poquito más iniciada. Si te gusta, ¿quién te puede gustar Thomas Trastromer? Si te gusta una poesía concentrada, una poesía como poco expansiva, sus poemas son breves, utiliza como elementos de la naturaleza y elementos mínimos, incluso íntimos, para expresar así como muy condensadamente una cantidad de sentidos que de pronto, digamos, no se derraman sobre el final del poema, no tiene grandes remates. Si te gusta por ahí la poesía oriental, es muy posible que te guste Thomas Trastromer. De hecho, él escribió haikus, esos pequeños poemas japoneses donde el sentido se nos escapa, donde a veces es difícil decir, bueno, y de qué va el poema, qué ha querido decir. Y al mismo tiempo, y aprovechamos este premio Nobel para hablar sobre la experiencia de leer poesía, aunque sea concentrada, aunque no tiene remate, como todo poema interesante o bueno, tiene uno o dos a los que engancha y les pone un bife y los promueve. Sí, yo creo que... ¿A vos te pasó? A mí me pasó, tengo leída la obra de este hombre como parcialmente, como lo permite además la circulación de sus libros, pero bueno, a veces hay poetas que leen 10, 15 poemas y ya uno los tiene. Y por ahí vuelve a esos mismos poemas. Yo recuerdo especialmente uno que me sirvió para un pequeño ensayo que estaba escribiendo, para un libro de compilación de ensayos de poetas argentinos sobre las dificultades de la poesía. Y bueno, y justo me cae en mano un poema de Trastromer y digo, bueno, está hablando de eso que yo estoy tratando de pensar acerca de la dificultad de la poesía o de las dificultades que puede presentar la poesía. Si querés lo leemos. Sí, claro. A mí me parece que es un poema hermoso y... ¿Lo tenés marcado ya? Lo tengo marcado, sí. ¿Lo tuvimos marcado? Lo tuvimos marcado, igual lo vamos a encontrar. Parece que el conductor del programa, según me contaron, lo estuvo ojeando y lo perdió para siempre. Con mis anteojos de ver... Es mucho más sencillo. Es más sencillo, o eso vamos a suponer. A ver. Pero igual yo prefiero repasar, a mí me sirve esto. Fuera de joda. Muy poca gente, incluso gente muy ilustrada, estaba... Se sentía firme como para venir a contar un programa de televisión quién es este escritor que sorprende al mundo siendo premio Nobel de Literatura. O por lo menos sorprende a los argentinos más cultos. Muchos de ellos los hemos consultado por teléfono nosotros. Y a mí me encanta que al final el camino haya terminado en un librero. Me parece que... A parte veníamos con ganas ya de empezar a entrevistar libreros. Me parece que a los que nos gustan los libros, nos hace bien que haya gente que trabaje seriamente de eso. Así que muchas gracias. Es un trabajo, es un trabajo serio. Ser librero. Sí, sí, sí. Y es un trabajo que no es relajado como cree muchas veces la gente. Que llega a la librería y cree que entró a una biblioteca. No. De todos modos, sobre lo que decías, de las consultas que hicieron y el desconocimiento de la figura de Trastromer, digo, no, no es extraño. Porque pasa así en general con los poetas. Cuando me llamaron, yo les comentaba, digo, no sé si hay mucha gente que pueda hablar. Sí puedo pensar en algunos poetas que seguramente lo leyeron. Y que más que conozco, algunos poetas que positivamente lo han leído. Pero bueno, los narradores son bastante mezquinos con la poesía. En general, al revés no se da. Los poetas son más generosos con sus lecturas y no tienen problemas con leer a los narradores. Hay pocos narradores que se dedican nada más a leer a los poetas. Entonces pienso en Guillermo Sacomano, que es un gran lector de poesía, en Juan Forn. Y que no escriben poesía, pero que son muy buenos lectores y que suelen escribir artículos sobre poetas. Me gustó que plantaste la bandera. Estuvo bien plantada. Estuvo bien plantada. Sí, sí. Nosotros a ellos lo leemos, ellos son medio brutitos. No todos. No todos. Hay grandes narradores que han... Hiciste dos aclaraciones, pero está bien. Cuando uno quiere pegar, quiere pegar a todos. Pero tiene que hacer excepciones para no quedar tampoco... No, es que me acuerdo de Juan y de Guillermo Sacomano, porque realmente en los artículos que publican muchas veces... Déjame retomar. Sí. Estabas escribiendo un artículo. Estabas pensando sobre las dificultades de la poesía por resumirlo de un modo bestial. Sí, no, es que es así. La propuesta del libro era ese. Era escriban sobre las dificultades de la poesía. Y mientras lo hacías, te llegaste... Una amiga me manda en un mail dos poemas y yo digo, uy, ¿cuánto hace que no aparecía en mi cabeza el nombre de Trastromer? Leo los poemas y uno sobre todo me conmueve y digo, bueno, esto está hablando de lo que me está pasando a mí con esto que estoy escribiendo. Y bueno, leo el poema, que es mucho mejor de lo que estamos diciendo nosotros. El poema se llama De Marzo del 79. Ese es el poema. Y yo me pregunto, ¿lo hubiera escuchado del mismo modo si vos no me hubieras contado tu mirada y tu artículo? No sé. ¿Con ayuda va fácil? No, yo creo que es un poema transparente, que no necesita... De nuestra ayuda. No necesita de las palabras, dice justamente acá el poeta. O sea, cansado de todos los que llegan con palabras y no con lenguaje, digamos. Bueno, hay algo que expresa el mundo y que la poesía intenta hacerlo o intenta reflejarlo, que es aquello que está más allá de las palabras. O sea, podemos hablar, 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 o escribir, 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 y algo se nos escapa. Entonces, este hombre ve ahí esas huellas del animal en la nieve y ahí ve una escritura. Ahí ve que hay un registro del mundo que está más allá de este balbuceo permanente que tenemos y de la dificultad de quedarnos callados. Bueno, a mí me parece un gran poema. Sandro, muchísimas gracias por la corrida, muchísimas gracias por venir y por ayudarnos un poco a conocer. Decíamos que nosotros nos ríamos de nuestra ignorancia, no quiere decir que sea efectiva. Es decir, está buenísimo de a poquito ir enterándonos. En este caso, gracias al premio Nobel. En otros, gracias a libreros como vos, o periodistas especializados que se dedican a eso. De gente que no leímos y que está buenísimo encontrar. Gracias, gracias de verdad. Gracias. Una remera de San Lorenzo. En otro tiempo hubiéramos terminado cantando juntos. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue que nos peleamos? ¿Quién sabe, no? A veces es la delincuencia. No son los hinchas, no son los hinchas. Se pelean, no sé qué pasó, no recuerdo el episodio, pero fue... Pero, Central y San Lorenzo éramos lo mismo. Bueno, gracias, Sergio. Después del corte, hoy seguimos con nuestra idea zapateros o zapatos. Es decir, viene gente como Guillermo Fernández, que nos contó, nos hizo una buena guía sobre libros de tango, viene uno de los penalistas más prestigiosos de la Argentina, Cunio Libarona. Libros de abogados. ¿De abogados por qué? Porque son protagonistas de ficciones, o libros de abogados porque son libros de contenido jurídico. Libros de abogados, zapateros o zapatos, el especial de hoy, de esta noche de libros. Está Eugenia ahí esperando, tiene una buena, batea libros. ¿Cómo lo definiste? Para peleadores. Para peleadores, en tres minutos.